Directamente del turismo, todas las demás actividades se desprenden en turismo. Y sobre todo el sector privado que la está pasando muy mal, ¿no? Es un rubro como el gastronómico y por supuesto ni hablar el hotelero que está cerrado desde marzo. Así que la situación es crítica, pero sí estamos trabajando con el sector privado en juego de acudas del minuto uno, de hecho hace poco se aprobó una ordenanza que permite conformar el Consejo Turístico y Económico. Es un pedido del sector de hace años, ¿no? De formalizar un vínculo entre el público y el privado. Así que por suerte se conformó y tuvimos la reunión hace dos días, la primera reunión. Nos vamos a empezar a apuntar semanalmente en pos de trabajar de la mejor manera de cara al futuro, ¿no? Hoy por hoy lo difícil, sobre todo lo que me preguntabas, lo más difícil que estamos viviendo, más allá de todos los trabajos que estamos haciendo para llegar de la mejor manera, que después lo profundizamos un poco. Lo más difícil es no tener certezas políticas provinciales y nacionales, porque dependemos de la nación y de la provincia, naturalmente, porque somos un municipio que en este caso dependemos de la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con ellos, estamos trabajando también en conjunto con los protocolos, pero hay criterios de cuarentena, ¿no?, de flexibilización y cambios de sistema de fases que todavía ni ellos lo tienen claro, entonces directamente complica el no tener pronóstico, ¿no?, el trabajo para adelante. Pero bueno, sabemos que es día a día, que es semana a semana, estamos muy en contacto hoy con la provincia, con la nación también, y muy en contacto de todas las novedades que se van dando, así que hay que estar muy, con una cintura, muy necesitado para todos los campos. Hoy Pinamar volvió a tener un crecimiento de casos importante, cuando habíamos bajado, incluso se hablaba de una curva aplanada. ¿Tenemos que acostumbrarnos a este ritmo de subir y bajar en la cantidad de casos? Va a ser así, de hecho, bueno, ayer fue pico de casos en Argentina directamente, más de 12.000 casos, muchísimo. Sí, nos vamos a tener que acostumbrar a esto, a subir, a bajar. Creo que estamos en cerca de 60 casos. Va a ser común tener casos, hay que acostumbrarse a eso, hay que aprender a convivir de la mejor manera y cuidarse de la mejor manera para no exponenciarlos. Esa es la responsabilidad de todos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los casos se dan en momentos sociales. Esos son los momentos que hay que cuidar. Por suerte los protocolos están funcionando, eso es importante. Y para eso están, para eso los hicimos, ¿no? Para convivir con este virus. Y los contagios se han dado, por suerte, en los comercios, que están acatando de la mejor manera los protocolos. De hecho, bueno, hablando de protocolos, y para no ser tan aburrido, porque el protocolo es algo que se viene hablando desde el principio, y básicamente el protocolo no es algo tan difícil de cumplir, ¿no? Porque básicamente es cumplir con el distanciamiento, cuidarse con barbijo, de nariz, boca y mentón, y higienizarse, ¿no? Básicamente. Pero sí vamos a estar certificando a todos los comercios que nos estén cumpliendo para darnos seguridad a nosotros para cuando vayamos a consumir, y también en el futuro, cuando se levante la cuarentena, al que nos visite. Pero, a ver, Raúl, sí. Juan, eso en el hipotético caso de que hubiera temporada, ¿no? Todo lo que estamos hablando es un desarrollo de una situación que ojalá sea real y sea exitosa. ¿Y si no hay temporada? Mirá, estamos trabajando para que haya, estamos seguros que lo va a haber, lo estamos hablando con la provincia, de hecho, después de los hechos de Goyán, la provincia de la Nación se va a anunciar que va a haber temporada. Lo que sí tenemos que ver es qué tipo de temporada. No va a ser la temporada que estamos acostumbrados, o sea, la temporada es diferente, eso seguro. A lo mejor no va a ser tan bueno en términos económicos, eso hay que verlo, a lo mejor va a ser con menos gente, también veremos, pero bueno, hay que ver de qué manera nos permiten tener esa temporada. De eso vamos a depender de la provincia de la Nación, como recién hablaba, ¿no? Y de la forma que nos permita, vamos a tener la mejor temporada posible. Seguramente hay que estar muy conscientes de que no va a ser una temporada común, va a ser una temporada con protocolos que ya incomodan, va a ser una temporada atípica, la gente va a buscar un distanciamiento, se va a exigir ese distanciamiento, así que no va a ser algo normal. Pero bueno, nos estamos preparando de la mejor manera. Les quería contar también que estamos haciendo unas capacitaciones, vamos a capacitar a todo el personal que esté trabajando en relación a la dependencia, también a los dueños, a los comerciantes, a los dueños de establecimientos, ¿no? Para capacitar a más de 3.000 personas en todos los protocolos y llegar a la mejor manera. También estamos hablando con la provincia de ver si hay en algún momento una prueba piloto para no llegar a diciembre sin el ejercicio, ¿no? Va a ser muy importante tener un ejercicio previo a que empiece a venir gente cuando se flexibice la cuarentena. Así que ayer estuve en diálogo con Yaina Vak, que es la subsecretaria de Turismo de la provincia, tuvimos una charla bastante larga. Ellos tampoco tienen claro cómo va a ser el sistema de ingresos a los municipios. De hecho, nos consultaron y nos pidieron información en cuanto a lo que estamos haciendo nosotros con el sistema de ingresos de propietarios residentes, ya que ellos quieren lograr unificar los criterios en todos los municipios de la provincia. Así que nos están también observando y viendo cómo lo estamos haciendo, que de a poco se nota, ¿no? Que hay un poco más de gente en Pinamar, pero con el propietario no residente que tuvieron que ingresar. Es un reclamo que viene desde hace tiempo ya y lo están haciendo de forma prudente, con algún motivo justificado, por supuesto con un permiso de circulación que brinda la Nación y con un seguimiento, y no para un turismo, sino para un trámite que tengan que ser esencial, el mantenimiento de la casa. Bueno, ya lo han estado hablando ustedes con Matías Llanes, si lo lograron ya. Exacto. Pero bueno, básicamente sí, se siente que en la ciudad hay un poco más de gente porque de alguna manera empieza a entrar. Y nos tenemos que acostumbrar a eso, que de a poco esto va a tener que flexibilizarse, naturalmente. Y acá vamos a tener que involucrarnos todos en ser los mejores anfitriones posibles para el futuro. Nadie quiere estar en cuarentena, todos también se quieren cuidar, y bueno, esto va a ser un equilibrio entre cuidarse y seguir trabajando. El tema de protocolos, acá nos consultan si provincia y nación no había mandado ya todos los protocolos. Sí, en gastronomía, hotelería, todo eso ya está. Ya tenemos casi todo el protocolo, falta uno de los más importantes, que es el protocolo de balnearios y de playas, que ya fue enviado a la provincia. La provincia nos envió un modelo en base a una solicitud que hicimos desde Piramar y de otros municipios turísticos. La provincia tomó todos los borradores del protocolo, los borradores del protocolo, las propuestas del protocolo que fueron recibiendo. Hizo un unificado general para todos los municipios turísticos. En base a ese unificado, estuvimos trabajando con la asociación de bañeros de acá. Volvimos a mandar otra propuesta, la charlamos vía Zoom, tuvimos reuniones con la provincia, con la asociación de bañeros de Piramar. Y ahora estamos a la espera de la aprobación final, que según me dijo ayer, Diana Abac, la subsecretaria de Turismo de la provincia, ya están aprobados por los espectólogos de la provincia, falta que los firmen y los formalicen y no los enviarían dentro de poco. Están siendo muy cautos ellos también, tampoco generar tanta expectativa tan rápido, así que por ahí probablemente no lo negociamos la semana que viene, esperen un poquito más. Sobre todo, si uno ve las noticias, todavía desde la provincia y de la nación están alarmados, con ese famoso botón rojo y viendo cómo continuar en base a los contagios. Cuando hablamos el otro día, esta semana, con gente de la AHT, filial Pinamarca-Liló, estimaban, sin tener una precisión, pero ninguna certeza, pero sí estimaban que la proyección es abrir el hotel recién en diciembre para el turismo. ¿Vos cómo ves esta situación, Juan? La realidad es que nadie lo sabe, el que te lo diga no es una certeza para nada, porque de hecho cuando arrancó la cuarentena no pensaba que al mes ya íbamos a estar, después decíamos que en agosto ya se iba a abrir, después en septiembre, o ya estamos en septiembre. Ojalá que antes. Mi deseo es que antes, porque creo que el ejercicio va a ser clave, hoy por suerte los astronómicos pueden tener ese ejercicio, los que pudieron abrir, y están trabajando, lo van adquiriendo, pero el sector hotelero y el sector inmobiliario va a ser fundamental, que llegue con el mejor de los ejercicios para la temporada, para cuando se flexibilice la cuarentena y empiece a ingresar gente. Así que por eso no lo vio mal, no lo vieron a mal desde la provincia, tener alguna prueba, obviamente cuidada, con reserva previa, con una cantidad limitada, eso lo estamos trabajando con la provincia para ver si antes podemos tener algún fin de semana largo, por ejemplo, alguna prueba. Lo que sí, bueno, tenemos que ser, como decía antes, también tenemos que ser conscientes de la ciudadanía entera, somos un destino turístico, dependemos del turismo, más allá de que algunas personas por ahí tengan trabajo, de los que no se sientan que dependen, pero la ciudad entera depende del turismo, toda actividad depende de que Pinamar sea turístico. Así que va a ser muy importante, más allá de cuidarnos, por supuesto, ser simpáticos cuando se flexibilice y cuando empiece a ingresar la gente. La idea es que si viene un turista y, por ejemplo, se aloja en un hotel y llegar a dar positivo es regresarlo a su lugar de origen, Hoy por hoy, hay decisiones y criterios de la provincia en cuanto a cómo actuar, depende también qué tipo de síntomas tenga, si está en un estado, si está solamente con síntomas y le dio positivo, pero de salud está bien, que eso pasa en el, más del 90% de los casos se podría volver a su domicilio. Y el otro 10%, la gente que se tiene que internarse, se internará en el hospital, también estamos hablando y también le pedimos a todas las cámaras, a todos los privados que tengan una presencia más fuerte con todos los prestadores de prepagas, que también deberían venir a fin a mal y poder ayudarnos en la atención. La mayoría de la gente que viene, de los turistas, tienen sus prepagas, pagan una cuota bastante alta y también la prepaga, debería indicar dónde internarse. También estamos hablando con la Nación y hablé ayer con la provincia, ¿no? Perdón, con la provincia. Y seguramente también hay un operativo de sanitario al estilo operativo sol para la costa atlántica. Bien. Ellos saben que cuando se flexibilice, la gente que está en el AMBA, digamos, va a circular para las provincias y seguramente lo haga o para los municipios, digamos, para el interior y lo haga a destinos turísticos. Entonces van a tener una presencia más fuerte también a nivel sanitario y eso va a ser fundamental. Sí, Raúl. Juan, en vista de lo que vos decís, que se pone bastante énfasis desde el municipio en recalcar que muchos de los turistas, o al menos la mayoría, tienen su prepaga, su obra social, la respuesta hay que ir a buscarla a las prepagas, a las obras sociales. O ustedes ya están, dijeron lo que tenían que decir, como Estado, digo, ¿no? Porque si el ambiente de salud tiene que crecer y están esperando que sea desde lo privado, va a haber que provocarlo. Por eso que hay que... Se está gestionando, de hecho la Secretaría de Salud, Eduardo Agustino, lo está haciendo y también le hemos pedido también a las cámaras que presenten también sus pedidos a las prepagas, ya que ellos tienen muchísimos clientes, digamos, que tienen sus prepagas y deben tener una asistencia mayor acá en Pinamar. Así que estamos en esa gestión, por supuesto. ¿Qué han dicho? También el hospital se está reformulando y se están haciendo inversiones para tener el servicio que necesitemos de contingencia, digo, así que también se está trabajando a nivel municipal, se está gestionando con la provincia asistencia y también con las prepagas. Bien. Bueno, entonces sería factible, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cómo reaccionan las prepagas cuando ustedes van y solicitan la presencia fuerte en Pinamar? Perdón, Raúl, se escuchó. ¿Cómo reaccionaron las prepagas al momento de pedirles esto? Bueno, todavía no hay una respuesta formal, así que la estamos esperando y veremos en el correr de estos días, espero que no pasen muchos en Chattam, respuestas más firmes. Sé que algunas lo están evaluando, pero bueno, todavía la respuesta formal no va a estar. Bien. Bueno, Juan, próximos pasos a dar desde la Secretaría de Turismo, ¿cuáles serían? Bueno, estamos, primero vamos a arrancar ya este mes con todas las capacitaciones a nivel protocolo, con los prestadores de servicios, o sea, los deleros, o sea, los gastronómicos, vamos a empezar a tener ese ejercicio más contundente, no solo con los prestadores, no solo con los dueños, sino con todos los empleados, es importante que todos estemos capacitados. Vamos a estar también haciendo un curso de anfitrión turístico que va a durar los dos meses, seguramente sea octubre, noviembre, ese curso de anfitrión va a estar variado también por todas las cámaras, instituciones intermedias, ese curso va a dar un certificado, las dos capacitaciones, la capacitación de protocolos va a dar su certificado para que luego puedan adquirir el certificado de Pinamar Segura a nivel sanitario, que eso va a permitir que el turista o el cliente pinamarense que vaya a un lugar sepa que sepa que sepa que nos están cuidando, que están usando los protocolos y que el personal está capacitado y por segundo estamos haciendo un curso de anfitrión turístico por dos meses en el que cualquier ciudadano va a poder hacerlo que sea gratuito, ese también va a dar un certificado y validado por las cámaras y eso va a empezar también en un currículum a la hora de buscar trabajo a nivel turístico y va a servir para que la ciudadanía empiece a tener más conciencia, conozca más la ciudad y tengo un poco más de noción de que dependemos por supuesto del turismo. Una pregunta que nos llega por acá disculpa por otro lado estamos hablando con la provincia para ver si tenemos algún momento de prueba antes de la temporada que es diciembre así que eso lo estamos trabajando con la provincia ahora lo que falta es seguramente una nota que hagamos junto a todas las cámaras para poder llevarlo a cabo. Bueno, te decía nos llegan algunas preguntas acá vía Whatsapp Buen día ¿Qué pasa si alquilás tu casa 15 días y el huésped se contagia al virus? Luego tiene que entrar otro huésped a los 15 días y el primero tiene que quedar aislado en la casa alquilada? ¿Cómo sería esa situación? Bueno, eso también se estuvo hablando ayer con la provincia es una pregunta que tienen todos hay que también quiero ser claro en esto hay un montón de consultas que tampoco las tenemos nosotros ni tampoco las tiene la provincia hay mucho de día a día la provincia así como les decía falta el protocolo de balneario que es muy importante para nosotros y de playa pública y también el inmobiliario que todavía no lo tenemos lo que se está evaluando con la provincia es que entre cada entre cada inquilino haya dos días de desinfección de la casa eso va a ser fundamental bien después si el el inquilino saliente la agarra coronavirus bueno, hay que ver qué tipo de síntomas tiene si es grave si no es grave con quién está acompañado bueno hay que ver con unas situaciones que van a ser muy particulares no hay una respuesta para todo el mundo porque hay diferentes pueden ocurrir diferentes ocasiones ¿no? pero por supuesto que la idea es que tener un protocolo claro para todos los alquileres de inmobiliario digamos y también el hotel el protocolo ya lo tenemos homologado por la nación y por la provincia y por supuesto cuando lo tengamos ya estamos en esta mesa de trabajo con todas las cámaras va a ser desparramado para todos para que todos lo puedan entender y sepan cómo actuar bien perfecto bueno y el último capítulo ya lo mencionamos un poco pero el de propietarios no residentes entonces la perspectiva es que saquen el permiso completen el formulario la declaración jurada y que de esa manera puedan venir a Pinamar sí por supuesto que tienen que justificar la razón por la que vienen y cumplir el aislamiento no se puede venir a hacer turismo y a pasar un fin de semana en la playa y ir a un restaurante sino que el permiso es para un motivo particular que sea impostergable y que tenga justificación de poder digamos de esa urgencia de ingresar así que ese 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 motivo esa justificación se hace a través de una declaración jurada que se evalúa también se pide por supuesto el permiso de circular a nivel nacional que eso también se tiene que sacar y eso lo tienen que justificar y hacer una declaración jurada en la aplicación Cuidar y una vez que se evalúa y se aprueba se indica cuándo puede ingresar se hace un seguimiento de esa persona y y cuando por supuesto cuando termina lo que tenga que hacer en Pinamar se debe volver a su domicilio bueno el tema será verificar eso exacto eso es un trabajo de la Secretaría de Seguridad que está haciendo el seguimiento estamos también trabajando en un sistema que permite facilitar y localizar también vía la ubicación del celular en un mapeo de la ciudad eso va a ser importante también a nivel digamos a futuro cuando se empieza a flexibilizar el ingreso ah mira bueno como para tener algo digital que pueda verificar a través del celular con recursos humanos la verdad que va a ser muy limitado es imposible porque tenés que seguir a muchísimas personas claro así que el mapeo ese va a ser fundamental Raúl es bastante invasivo digo por otro lado o sea tenés que tener la aceptación de la persona de que quiera entregar su posición en cada instante por supuesto que hay una aceptación de condiciones si 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 ni hablar ni hablar hoy en día lo que estamos trabajando y lo que estamos evaluando y lo que estamos también por supuesto que se consultan todos están de acuerdo en dar por entrar y están todos de acuerdo en dar la localización olvidate Juan no quiero ser negativo estamos esperados en lugares en grandes ciudades tengo ganas de salir eso va a ser a pesar de de la crisis que estamos viviendo y que la verdad que es muy dolorosa para el sector y para el municipio en general para el país y para el mundo Pinamar creo que tiene una gran oportunidad ¿no? de demostrar lo auténtico que tenemos del recurso que tenemos de la ciudad que tenemos y a futuro esto va a servir no solo para las temporadas sino para todo el año creo que el turismo va a ser mucho más cíclico durante todo el año ¿no? cada tiempo cada espacio que tenga una persona que esté en grandes ciudades de salir cada tiempo libre que tenga va a decidir hacerlo a lugares como Pinamar cerca que lleguen en tres horas lugares con mucha naturaleza con mucho aire puro con mucho espacio público con la playa que tiene mucha más cantidad de metros después de la reestructuración bueno Pinamar cumple con un montón de características además por supuesto cuidadas del nivel sanitario que lo estamos haciendo va a ser una ciudad que creemos que mucha gente va a elegir venir no solamente en verano sino todo el año Juan no sabemos si va a quedar firme esta ley de incentivo y de promoción al turismo aprobada en diputados porque supuestamente se va a ir a la justicia pero eso trae algunos beneficios para este sector que tanto venían reclamando como el caso este del 50% en un reintegro para usar en otros viajes durante el 2021 si eso también va a ayudar muchísimo si se aprueba a que la gente tenga un poco más de capacidad digamos para poder viajar y gastar turísticamente así que bienvenida la ley se aprueba va a ayudar al sector turístico por supuesto bien Juan te agradecemos estos minutos y el contacto bueno un abrazo saludos a todos y gracias por el espacio y bueno a cuidarse bueno dale así es nos vemos adiós bueno charlamos con Juan Ibargún el secretario de turismo Raúl con bueno esta situación planteada de que va a pasar con nosotros o sea con Pinamar me refiero para que va a pasar un saludo con nosotros vamos a pasar